Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Karen Martínez y yo te presento las noticias más relevantes en las breves de la zona. En seis meses en Guanajuato se habría registrado una pérdida de 975 millones de pesos dentro del sector de los eventos sociales y empresariales. Así lo informaron líderes de los gremios que resultaron mayormente impactados por la cuarentena obligada por la pandemia de COVID-19, como las industrias restaurantera, hotelera y de reservaciones. Desde este 24 de agosto de 2020 se pudieron reactivar los eventos sociales y empresariales en el estado, con espacios perfectamente ventilados y con capacidad máxima de 100 asistentes. La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, Helen Anaya San Román, señaló que esta reactivación fue una muy buena noticia que se estaba buscando desde inicio de mes. Aunque virtual y con una suma de encuentros digitales, la segunda edición de la Industrial Transformation México promete no apagarse, aunque no sea presencial, a causa de la contingencia sanitaria. Ben Roth, director general de Hannover Fair, México, señaló que este seguirá siendo un espacio para atraer inversiones a Guanajuato y adelantó que la feria tendrá su sede por muchos años más en León. La edición de este año será del 28 al 30 de octubre y espera contar con 10.000 visitantes virtuales. El año pasado, Poliforum albergó a 30.000 visitantes entre estudiantes, empresarios, industriales y extranjeros. Guanajuato en pandemia mostró a medias la capacidad para continuar llevando la justicia a los ciudadanos de manera virtual ante la contingencia sanitaria. De acuerdo con un informe realizado por la Asociación Transparencia Mexicana, Guanajuato apenas cumplió con dos de los ocho criterios evaluados. El 19 de marzo, el Poder Judicial en Guanajuato informó la suspensión de labores para evitar contagios por COVID-19, ya que atienden hasta 35.000 personas por semana. En los acuerdos del Poder, señalaban que solo atenderían temas urgentes y por guardias. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ver el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.